¿Sabías que si traspasas este letrero en el Área 51, podrías ser atacado por la policía sin ninguna razón? ¿Y que en las bases hay extraterrestres capturados? Esto y más, en cámaras en el Área 51, graban terribles secretos. Si entras, puedes morir. En este video, un grupo de chicos que se dirige a el Área 51, se encuentran con el característico y conocido restaurante, Alien. Entran a preguntar cómo pueden llegar al Área 51, pero una de las personas en el restaurante les avisa que si intentan entrar, ya sea por el camino principal o por algún camino clandestino, la policía puede arrestarlos arbitrariamente. Los chicos se muestran sorprendidos por la respuesta, pero deciden seguir su camino. Más adelante se encuentran con dos ancianos que están perdidos. Los ancianos les preguntan sobre qué camino seguir, y ellos les dicen que pueden seguirlos para que no se pierdan. Más adelante se dan cuenta que hay una camioneta en el camino, una camioneta que vigila a quien entra al Área 51. Las ancianas en su auto rebasan a los chicos y cruzan este letrero. Este letrero es una advertencia para todos, diciéndoles que no pueden cruzar o fotografiar esta área, ya que es propiedad del gobierno. Pero aún así las ancianas lo han cruzado. Acto seguido, la camioneta que vigila los caminos comienza a perseguir a las ancianas. Por un rato ya no se logra ver a dónde están las ancianas o la camioneta, pero un segundo después se logra ver sólo el auto de las ancianas, envuelto en llamas. Y en este otro video, vemos como una familia ha sido interceptada por la misma camioneta del otro video. No se observa que les apunten, pero todos tienen las manos arriba, para asegurarse de que no haga nada extraño. El padre se acerca a los hombres de la camioneta y les entrega algo. La grabación es cortada y no se sabe lo que pasó, pero lo que sí se sabe, es que si entras en territorio del Área 51, seguramente terminarás detenido o muerto. Experimentos radiactivos. En 1994, el gobierno se negaba a aceptar la existencia del Área 51, pero en el mismo año, antiguos trabajadores demandaron al gobierno, argumentando que les dieron la orden de quemar material del proyecto Steel Fighter, lo cual les había ocasionado fuertes enfermedades e incluso la muerte a muchos de ellos. En el siguiente video podemos ver que quizá aún sigan quemando material radiactivo en la zona, lo cual perjudica a la población. Vemos como una pareja capta una especie de humo que sale detrás de una montaña en el Área 51. El humo tiene color gris con tonos azules e incluso naranjas. Siguen avanzando y nuevamente en esta grabación se encuentran con la camioneta que vigila la entrada al Área 51. Se logra apreciar con mucha más intensidad la nube. Tomaron algunas fotografías. Vemos que está el cartel que avisa que ya no pueden adentrarse más y de pronto comienza a llover. El hombre dice que debe de ser lluvia radiactiva, ya que solo llueve en el espacio que cubre la nube negra, que dejó el humo que salía detrás de la montaña. Quizá sea el humo que sale de algo que quemaban en el Área 51 o un proyecto para controlar el clima y por eso comenzó a llover. ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Extraterrestres. En este video se muestra que han capturado a un extraterrestre, al que están interrogando. Según la información, un telépata del Área 51 se comunica con el extraterrestre por medio de la mente. ¿Qué es lo que hablaron? Nunca lo sabremos ya que no hay audio existente de este interrogatorio y todo lo que haya dicho seguramente fue resguardado en escritos en el Área 51. Por los movimientos de cabeza del extraterrestre, los que han estudiado el video han dicho que era como si mantuviera una conversación con el telépata. De pronto comienza a moverse de forma rara. En ese momento entran los médicos. Veamos. La grabación se corta. Quizá lograron salvarlo o quizá no. Y aunque los expertos en marionetas, animatrónicas de Hollywood han dicho que creen que el video es falso, esa línea delgada entre creer y lo que es real hace la diferencia. Interrogatorio. En este otro interrogatorio a un extraterrestre, el cual es un caso especial, ya que él sí emite sonidos por la boca y habla inglés, fue grabado en el año 1964 en el Área 51. Él cuenta que realmente no es un extraterrestre, sino más bien una especie humana que ha evolucionado, y que lo único que hace nuestro planeta es observar nuestro comportamiento, ya que dice que las naciones y casi toda la humanidad fueron destruidas por una guerra nuclear, y todo archivo sobre lo que hacíamos fue destruido. Y al preguntarle por qué una guerra nuclear, él contestó esto. Es Crieña. Ahí está. Sí. Sí. Es Crieña. Sí. Muchas personas han dicho que este video es falso, pero en un mundo donde se oculta la información, ¿cómo podemos saber que es verdad y que es mentira sin tener pruebas? ¿Cómo podemos saber si los medios de comunicación, el gobierno o lo que está en internet es verdad, si ellos mismos ocultan la información y la manipulan a su conveniencia? Y ahora los saludos, hazlo tuyo Rubius Si te encontraste en los saludos, te reto a que pongas el minuto en el que apareciste en los comentarios Si te gustan mis tops, te aseguro que también te gustarán los del canal Camello Mello, ¡veamos un poco! Este es un supuesto dinosaurio captado en el Congo, y este un raptor captado por la KGB, por eso hoy Camello Mello te mostrará 5 supuestos dinosaurios captados en cámara En su canal podrás encontrar tops de misterio, de cosas extrañas y muchas más, así que ¿qué esperas para ir a visitarlo y suscribirte? Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y compártelo, yo soy Santiago, él es Camello Mello y nos oímos en el próximo video